Muy buenas familia, hoy vamos con unas alcachofas en conserva con panceta, super ricas y fáciles de hacer. Vamos con ellas. Para esta receta vamos a necesitar panceta de cerdo y corazones de alcachofa en conserva. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir cortando así en láminas nuestro trago de panceta para luego cortarlo en dados más pequeños. Una vez hemos cortado ya en lámina la panceta, cogemos las láminas, les hacemos un corte así, ¿veis? Cogemos y le hacemos un corte así. Ahora juntamos las tiras de la panceta, ponemoslas así juntas y las vamos cortando ya en daditos más pequeños. Una vez tenemos ya el taco de panceta cortado en trozos pequeños, los añadimos a una sartén con un poquito de aceite y los vamos dorando aquí a una temperatura de fuego medio, un poquito alto, que se nos vaya entostando suave, suave. Una vez se nos haya dorado y hecho la panceta, le añadimos a nuestros corazones de alcachofa, apagamos el fuego, lo tapamos y lo mantenemos así tapado tres minutos. A los tres minutos sazonamos si fuese necesario y ya servimos en el plato. Están riquísimas, ponéis así en el platito con su pancetita. Y una vez servida ya las tenéis listas para comer una receta de alcachofa súper rica y fácil de hacer. Dejadme un like, compartidla con amigos y familiares, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!